Hola mis amigos como están, en los próximos capítulos del señor de los cielos 9, veremos como el cabo, intentará matar a la felina, en la cárcel, ya que sucederá estos, en los próximos episodios, los cuales van a estar bastante interesantes amigos, y bueno, para comenzar, como vimos, en el capítulo 63, vimos, que Ismael, está preparando todo, para atacar una de las casas del cabo, para robarle la merca, y bueno, este le pide ayuda a Diego, y también a su padre Aurelio, y por otra parte, vemos, que Alfaro está planeando el operativo para capturar a la felina, ya que en el siguiente episodio ocurrirá la exposición de joyas, y bueno, también vemos que Esteban atiende al cabo, porque está muy grave, y logra recuperarlo, pero tiene muchas consecuencias, Esteban le dice al cabo, que puede quedar cojo, paralítico, el cabo se enoja, y Esteban también, le dice que puede quedar impotente, a lo que el cabo cabo, se enoja más con Esteban, entonces saca su arma, y lo asesina de dos balazos, y bueno, vemos la triste muerte de Esteban amigos, y vemos que Laura, sospecha que fue Ismael, quien lo mandó a secuestrar, y bueno, este es el fin de este personaje, y bueno, los spoilers filtrados, comenzarían desde el día lunes, todo empieza este lunes. A pesar de que Aurelio Casillas ha ordenado total protección a la felina, esto no impedirá llevar a cabo el plan de Alfaro. El cual ya sabemos que desde hace mucho tiempo, tiene todo preparado para capturar a la felina, así que al fin se dará este suceso amigos, y bueno, Manzano como gata de Aurelio tratará de impedir el operativo, pero el objetivo de Alfaro es cazar a la felina, así que Alfaro traicionará su alianza con Aurelio Casillas amigos. Y bueno, en el capítulo 65, veremos que, el afán de Ismael Casillas en demostrar su poder lo llevará a robarle la mercancía a sus enemigos. Las consecuencias pueden ser fatales. Si no sabe manejar bien el negocio, hay quienes querrán sacarlo del camino, así que Ismael le robará la coca al cabo, por lo que este se enfurecerá bastante amigos, y encima que vimos, que el cabo puede llegar a quedar un poco cojo, el cabo estará bastante enojado. Mientras Mazano y Jaime sirven de títeres de Aurelio, Alfaro se sale con la suya. La felina será arrestada y nadie podrá impedirlo. Y bueno, en el capítulo 66, veremos que Diana jugará una carta peligrosa, pues se atreverá a contratar a Marcela como abogada. Así que Marcela, tomará esta decisión difícil amigos, y será contratada por la amante de su esposo, la cual Marcela ya sabe sobre la relación que tuvieron, y bueno esta perdono a su marido, así que ya veremos, lo que sucederá con esto, y más precisamente con ella, y bueno, por otra parte, Aurelio Casillas, enfurecerá cuando se entera del arresto de la felina, pues el presidente no está cumpliendo con el acuerdo de no tocar a su gente, así que Aurelio en el capítulo 67, llamará al presidente para amenazarlo de muerte amigos, y le dirá, que va a desatar su violencia, por lo que el presidente le dirá a Aurelio, que el que se encargó de eso, fue Alfaro, por lo que Aurelio, se irá en contra de este amigos, y seguro que ahora si, lo matará por sapo y traidor. Y bueno, en el capítulo 67, el cabo estará ejecutando un plan para desaparecer a la felina en el reclusorio, el cabo se querrá vengar de esta, al fin de una buena vez amigos, y acabar con su vida, allí dentro de la cárcel, ya que el cabo, tiene los medios necesarios para conseguirlo, y también, con ayuda de Almenar, quien también tiene sus contactos, el cabo y este, intentaran matar a la felina amigos, así que díganme en los comentarios, que les parecerá, que sucederá con la felina amigos. Y bueno, en el capítulo 68, Marcela tendrá las horas contadas para impedir que la felina sea trasladada, de no lograrlo, el cabo ya tiene todo un plan para mandarla con la calaca. Así que Marcela aceptará defender a la felina, y bueno, lo más seguro, es que esta haya aceptado, porque Diana, le cuenta a esta, que la felina, es nada más ni nada menos, que su suegra, la abuela de su hija, y madre de Rafael, y es por esta razón, que Marcela, acepta el cargo de defender a la felina amigos, así que ella lo hará por Rafael, y bueno, Diana le pedirá de favor, que no le cuente nada a Rafael, porque la felina, lo quiere alejar del peligro de la vida del narco, y bueno, Marcela acepta su cargo, y no le dirá nada, así que hará lo imposible para poder sacarla de allí amigos, y bueno, por otra parte, Aurelio, buscará la forma de sacar a su amiga a la felina por sus propios medios, así que Aurelio, también preparará a todos sus hombres para ello, y Aurelio, se enterará que el cabo, está por mandarla a matar, así que lo más seguro, es que veamos una gran balacera nuevamente, entre Aurelio Casillas, y los hombres del cabo y de Almenar, así que estos capítulos que se vienen amigos, van a estar bastante interesantes como siempre, ustedes que creen que sucederá con todo esto amigos, háganmelo saber en los comentarios, así que no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.